Les voy a contar un... les voy a leer un cuento, cosa que casi nunca hago, pero esto es a pedido, accediendo a gentiles pedidos que no viene a cuento citar. Hubo en el reino de los andaluces una ciudad en que recibieron sus reyes y que tenía por nombre Levitit o Ceuta o Jaén. Había un fuerte castillo en esa ciudad cuya puerta de dos batientes no era para entrar ni aún para salir, sino para que la tuvieran cerrada. Cada vez que un rey fallecía y otro rey heredaba el trono altísimo, éste añadía con sus manos una cerradura nueva a la puerta, hasta que fueron 24 las cerraduras, una por cada rey. Entonces sucedió que un hombre malvado, que no era de la casa real, se adueñó del poder y en lugar de añadir una cerradura, quiso que las 24 anteriores fueran abiertas para mirar el contenido de aquel castillo. El vizir y los emires le suplicaron que no hiciera tal cosa y le escondieron el llavero de hierro y le dijeron que añadir una cerradura era más fácil que forzar 24, pero él repetía con astucia maravillosa. Yo quiero examinar el contenido de este castillo. Entonces le ofrecieron cuantas riquezas podían acumular en rebaños, en ídolos cristianos, en plata y oro, pero él no quiso desistir y abrió la puerta con su mano derecha que arderá para siempre. Adentro estaban figurados los árabes en metal y en madera, sobre sus rápidos camellos y potros, conturbantes que ondeaban sobre la espalda y alfanges suspendidos en talabartes y la derecha lanza en la diestra. Todas esas figuras eran de bulto y proyectaban sombras en el piso y un ciego las podía reconocer mediante el solo tacto y las partes delanteras de los caballos no tocaban el suelo y no se caían como si se hubieran encabritado. Gran espanto causaron en el rey esas primorosas figuras y aún más el orden y silencio excelente que se observaba en ellas, porque todas miraban a un mismo lado que era el poniente y no se oía ni una voz ni un clarín. Eso había en la primera cámara del castillo. En la segunda estaba la mesa de Solimán, hijo de David, sea para los dos la salvación, tallada en una sola piedra esmeralda, cuyo color, como se sabe, es el verde, y cuyas propiedades escondidas son indescriptibles y auténticas, porque se lena las tempestades, mantiene la castidad de su portador, ahuyenta la disentería y los malos espíritus, decide favorablemente un litigio y es de gran socorro en los partos. En la tercera habitación hallaron dos libros. Uno era negro y enseñaba las virtudes de los metales de los talismanes y de los días, así como la preparación de venenos y contravenenos. Otro era blanco y no se pudo desigrar su enseñanza, aunque la escritura era clara. En la cuarta habitación encontraron un mapamundi, donde estaban los reinos, las ciudades, los mares, los castillos y los peligros, cada cual con su nombre verdadero y su precisa figura. En la quinta encontraron un espejo de forma circular, obra de Solimán, hijo de David, sea para los dos el perdón, cuyo precio era mucho, pues estaba hecho de diversos metales, y el que se miraba en su luna veía la cara de sus padres y sus hijos, desde el primer Adán hasta los que oirán la trompeta. La sexta pieza estaba llena de elixir, del que bastaba un solo trago para cambiar tres mil onzas de plata en tres mil onzas de oro. La séptima les pareció vacía y era tan larga, que el más hábil de los arqueros hubiera disparado una flecha desde la puerta sin conseguir clavarla en el fondo. En la pared final vieron grabada una inscripción terrible. Al rey la examinó y la entendió. Decía esto, Si alguna mano abre la puerta de este castillo, los guerreros de carne, que se parecen a los guerreros de metal de la entrada, se adueñarán de este reino. Estas cosas acontecieron en el año 89 de la égida. Antes de que tocara a su fin, Tarek se apoderó de esa fortaleza y derrotó a ese rey, y vendió a sus mujeres y a sus hijos, y desoló sus tierras. Así se fueron dilatando los árabes por el reino de Andalucía, con sus higueras y praderas regadas en las que no se sufre la sed. En cuanto a los tesoros, es fama que Tarek, hijo de Zahid, los remitió al califa, su señor, que los guardó en una pirámide. Esta no es otra que la noche 272, de las mil y una noches, y que cuenta la verdadera razón de la conquista de Andalucía por los árabes. Me pareció un lindo cuento. Muy lindo. Y algunos amigos me han pedido que lo le hiciera. Gracias. 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 Gracias.